La verdad es que hoy es un día especial para todos nosotros y déjenme que le diga que también especialmente para mí, ¿no? El haber vivido como miembro de un gobierno, tanto en la legislatura pasada como en esta, el reconvertirse, el resurgir de nuevo, el hacer de la Universidad Popular lo que debió ser siempre y volver a su auténtica esencia, la verdad es que para mí ha sido siempre un orgullo y es una decisión que quiero compartir con todos ustedes y que me gustaría, a modo de reconocimiento público, con el permiso de todos los presentes, de darle las gracias al concejal Martínez Noguera y a su director y al resto del equipo que han hecho posible poner en la agenda de la sociedad y del gobierno a la Universidad Popular. Hoy conmemoramos 40 años, su 40 aniversario de la refundación de la Universidad Popular y es importantísimo hacerlo por todo lo grande, hacer que se pueda visualizar, recordar a las nuevas generaciones lo que fue, lo que ha sido y a lo que estamos obligados a que siga siendo. No podíamos dejar pasar por alto en este año 2021, a pesar de la situación tan complicada de pandemia que estamos viviendo y no podíamos dejar pasar la oportunidad de declararlo el año conmemorativo del 40 aniversario de la Universidad Popular. Hablar de la Universidad Popular es hablar de una institución fundamental que todos y cada uno de nosotros estamos obligados a potenciar y a divulgar. Hoy venimos a contarle a la ciudad, a la región y al mundo entero, por qué no, todos los actos que se van a suceder, la amplia programación para, como dice ese lema, que lo celebre con nosotros. En primer lugar vamos a celebrar la reanudación de las visitas guiadas al Museo Carmen Conde Antonio Oliver, el próximo 28 de abril. Serán visitas guiadas para el público y no tengan la menor duda que será con todas las medidas del COVID. Vamos a celebrar unas jornadas, unas jornadas de tradición y cultura popular en tres zonas diferentes del municipio. ¿Por qué tres zonas diferentes del municipio? Que me ha parecido un muy buen acierto y un buen criterio. ¿Por qué pretendemos recuperar, como dije al principio, las costumbres, las tradiciones tan arraigadas que tenemos en nuestra tierra y también ponerlas en valor? Ponerlas en valor siempre con la estrecha colaboración de los colectivos, de los artesanos y, por supuesto, también de aquellas empresas que van a participar. Estamos en esta celebración del 40 aniversario, donde tampoco pueden faltar las obras escritas por los cronistas de Cartagena con motivo de esta onomástica. Cuadernos de nuestra tierra, escrito por José Sánchez, para todos conocidos Pepe, Pepe Sánchez. Y, claro, una gran programación, recorrernos todos los territorios, intentar, como decía al principio, recuperar y poner en valor aquellos aspectos embrionarios que fueron el motivo de creación de la Universidad Popular, debe acabar con una gala, esa gala de aniversario que será el 19 de mayo. Ahí se pretende hacer un homenaje entrañable, acogedor, sencillo pero emotivo para profesores y alumnos. Ellos, a lo largo de la historia, han hecho una labor en silencio, callada, que ha tenido una repercusión importantísima y han sido cadena de transmisión de conocimiento, de sabiduría de todos los que han pasado, y han sido ellos los profesores, pero también los alumnos. No puede faltar, no puede faltar el monumento y será el monumento que permita que este aniversario trascienda, que dejemos nuestra huella y que se va a denominar nuestra huella. Este monumento colectivo es un gran testimonio artístico para la ciudad de Cartagena, creado por grandes profesionales y alumnos de nuestra Universidad Popular y se va a inaugurar el 30 de septiembre coincidiendo con la apertura del nuevo curso. Y como no podía ser de otro modo, la Universidad Popular con esto viene a demostrar nuevamente que es una institución única, singular, espectacular, hecha con mucho esmero. Así nació, con el romanticismo del amor a la cultura, con el objetivo primordial de extenderlo a todo el territorio, de que daba igual donde vivieran, de acercar la cultura, el conocimiento y los valores a los ciudadanos de Cartagena allá donde vivieran. Supo en su día, Carmen Conde, supo en su día, Carmen Conde, escuchar la tradición, dándole en la educación el sitio que corresponde. Hoy Cartagena responde ante una misión de altura, el aniversario augura lo que controbo yo a mueblo, traer cultura del pueblo y darle al pueblo cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!